Una ilusión de mi amor Me muevo flores IDM también por montones No me presiones No necesito, no quiero bombones No, 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 no No me conquistan, así de si ese es tu error Ay, 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 ay No te apresures, yo sé lo que soy, lo que son Me ama Billy 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 Tengo mucha gente de ese Pero te aseguro que yo no lo que te ofrecen Tengo mucho más, sin más, sin más, sin más No puedo comprar, qué más, qué más, qué más A ti te falta mucha dicha para mostrar Ahora no tienes lo que tienes para estar Si tú, 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 tu dinero te ves Tendrán que hay otra cosa, tú, 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 tú No, no, no me conquista ni si de ti es el cuero Ay, 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 ay No te apresure, echocore con las calles Me gana Me gana Me gana Me gana Me gana Hola, hola Hola, hola B-b-b-b-billy on, b-b-billy on Yo, bro, te puse a ti, te puse a ti, te hago yo Se dice en todas las tazas, oh man Solo que tú bailes, baby, yo pago por dos Cada paso es que tus brazos ya rizas, oh man Desde la palza se termina Desde que me estás pulsada, amigo Por tanto, paso de tu brazo ya tengo Yo voy a cumplir, soy de que te digo No, 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 no My love, my love Billy on, Billy on, yeah Billy on, Billy on, yeah